Nuevo video sobre el tema que el gobierno panameño, como es posible que no tenga una recopilación de toda la música panameña, folclórica típica en adelante, ni las danzas en ni un solo dividir, ni siquiera en la escuela existe eso, y para poder tener eso hay que mandar a pagar, y eso aquí no hay millonarios, el pueblo, este pueblo es de pobres, usted tiene por el deber y obligación patrio y constitucional tener esos videos en todas las escuelas del país, a nivel nacional y en todas las tiendas donde se vendan productos musicales, por ley constitucional eso debe existir, y no es que otros se los tenga que decir, o este santiagoño mejor dicho, como es posible que no se pueda conseguir producciones de la música folclórica de tamborito, violín, que fue lo primero en Panamá, no el acordeón, ni videos que expliquen con una alta fidelidad en sonido, e imagen HD, y mucho más, por favor asamblea, ustedes están para trabajar y para ser gobierno, no para estar peleando, a nadie le interesa si eres PRD, si eres panameñista, si eres CD, si eres molirena o de los demás partidos, adicionar el popular, aquí le interesa el pueblo, trabaja y punto, para eso fuiste escogido, para eso debiste pensar bien las cosas, por favor, y Meduca, dejen de estar diciendo moral, moral, y a la final no existe esa moral en Meduca, ese será otro tema, por favor hagan esa recopilación de toda la música panameña, y que en el extranjero, todas las embajadas tengan eso, desde Santiago de Veragua C9.